Mejores leyes de mineral, mejor recuperación y el compromiso de los trabajadores fueron clave para que durante el segundo semestre de este año, Coyaguasi lograra un aumento en su producción del 25% respecto al mismo periodo del año anterior. De esta forma, durante junio se alcanzaron poco más de 39.000 toneladas de cobre fino, ayudando también a este logro el repotenciamiento del SAC 3, que ha permitido a la planta concentradora tener mayor disponibilidad y estabilidad. El compromiso y la actitud que han puesto las personas para llegar adelante esto. Nosotros podríamos tener un plan de lujo a desarrollar, pero si no tenemos la capacidad de ejecución, difícilmente podríamos tener los resultados que tenemos. El mayor desafío que tenemos para poder mantener los niveles de producción no es técnico, sino de personas, de la relación y la coordinación que tienen que tener todas las áreas, la vicepresidencia operativa, las de desarrollo, las de staff, etc. Este aumento de la producción es un primer paso para dar cumplimiento a los compromisos fijados para este 2013, donde será necesario completar el reordenamiento organizacional y la estabilización operacional que comenzó el año pasado.